Filmaciones Petrito López Gloria, aleluya, gloria, aleluya De su nombre Gloria a Dios Y pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Cántale, cántale Buena angelina chungue Celebramos los 39 años Ella es su nombre, ella es su nombre, gloria a Dios, y le cantamos todos juntos, en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, y vamos a alabar a Jobán, a su nombre, gloria, y vamos a alabar a Jobán, a su nombre, gloria, y levanta tus manos y a su nombre, gloria, dile, y la tierra se canta, en el cielo se oye, y la tierra se canta, en el cielo se oye, vamos a alabar a Jobán, a su nombre, gloria, vamos a alabar a Jobán, a su nombre, gloria, ella es su nombre, y la tierra se canta, en el cielo se oye, ella es su nombre, gloria a Dios, vamos dile, que vive, que vive, que vive, Cristo vive, Cristo vive, en la sangre de Cristo, vamos dice, la sangre de Cristo, en el cielo se oye, gloria, gloria, Dios, oh Santo, vamos a decirle todos juntos, aleluya, 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 en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, vamos a alabar a Jobán, vamos a alabar a Jobán, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, aleluya, precioso, y a su nombre, gloria a Dios, al nombre, de Cristo, gloria, 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 gloria Vamos a cantarle. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Vamos a ir a muerte. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Vamos a dar para yoga, a su nombre. Vamos a ir a muerte. A ver, ustedes, ustedes, levante su voz. Y vamos a alabar a Jehová, a su nombre y gloria. Vamos a alabar a Jehová, a su nombre y gloria. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Jehová. Companderos y arpas, dice la palabra. Que vive, que vive, que vive. Cristo vive. Hoy, mañana y para siempre. La honra y la gloria sea el altísimo Dios. Gloria a Jesús.